Seguimos, seguimos avanzando con los temidos que tenemos preparados por ustedes ¡Cres prosa, 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 prosa! ¡Qué chulos somos! Los que tienes, Anita, joven, que estoy mirando ¡Qué miradita! Esa que me está matando Y yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha asombrado con sus encantos Es tan bonita Que le voy a hablar de amores ¡Qué chulada de mujer! Encuentra un poco en cara de ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Encuentra un poco en cara de ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor ¡Qué chulos ojos! ¡Qué chulos ojos! Cuando me miras Cuando me miras Cuando me miras Encuentra un poco en cara de ojitos bonitos Encuentra un poco en cara de ojitos